Tenemos, como bien han dicho, a Pío Durán, el diseñador, el fotógrafo, Olaya, también aquí la bloguera, con ti. Y bueno, Naguere Garamendi no está como bloguera, pero luego ya le preguntaré un poco porque en sus inicios ella fue de las pioneras de aquí en el mundo blogger. Y vamos a empezar, quiero que se presenten un poco ellos, les cuenten lo que hacen y lo que les hace diferentes, porque son todos muy diferentes. Entonces voy a ir poniendo... A ver si lo consigo, ¿eh?